hola amigos bienvenidos una vez más al canal espero se encuentren muy bien hoy les traigo un menú semanal espero les guste y me acompañen hasta el final de este vídeo para el primer menú vamos a hacer unas rajas con crema le vamos a poner pollo aquí compré media pechuga chiles poblanos una cebolla una crema de a medio aquí compré un cuarto de queso mozzarella y una lata de elote y tres papas ahorita ya voy a asar ya los chiles y voy a poner a cocer las papas bueno aquí voy a estar agregando ya las papas ya las voy a poner a cocer le voy a agregar una cucharadita de sal para que no se me vaya a romper las papas hasta el momento desde que se estén hirviendo y ahora sí lo tapo para que hierva antes de comenzar a asar los chiles los voy a lavar aquí ya voy a comenzar ya a hacer ya los chiles voy a poner aquí en en la estufa aquí en la lumbre así directo y así así los pongo para terminar más rápido de asarlos conforme se vayan asando los chiles ahorita los voy a poner en una bolsa para que suden aquí ya están ya los chiles ya sudando ya los termine de asar y lo que está sudando los chiles aquí ya puse una cacerola y agrego como tres cucharadas de mantequilla y le pongo un chorrito de aceite para que no se me queme la mantequilla y ya voy a estar friendo ya las pechugas antes de empezar a freír las pechugas las voy a salpimentar las pechugas las pechugas la harga Aquí ya salieron las primeras pechugas y así las voy a freír hasta terminar. Aquí ya las terminé ya de freír. Aquí los chiles ya los voy a pelar y le voy a quitar las semillas y los voy a cortar en rajitas. Aquí los chiles ya los corté en rajitas, ya están. Aquí las papas ya se cocieron y ahora los voy a pelar y los voy a cortar en cuadritos. Ya las papas ya las corté en trocitos, ahora estoy cortando las pechugas igual en trocitos. Ahora voy a cortar una cebolla en rodajas. Voy a picar estos dos ajos chiquitos finamente. Aquí mismo donde freír las pechugas, aquí es donde voy a sofreír la cebolla a que quede transparente. También el ajo que piqué finamente. Aquí ya le agrego ya el ajo, cuidando a que no se vaya a quemar y ya después ya le agrego las rajas y las papas. Aquí voy a destapar esta lata de elotes para colarlo. Bueno, aquí ya le estoy agregando ya las rajas, ya le estoy agregando la pechuga y los elotes. Ya le muevo y unos minutos después ya agrego la crema. Y ya muevo todo bien para que se integre bien todos los ingredientes. Aquí le voy a estar poniendo la mitad de un cubito de consomé de pollo y sal al gusto. Unos minutos después de que ya estaba hirviendo las rajas, ya le agrego el queso mozzarella. Y ya lo dejo solamente ahí un rato más para que se derrita el queso. Y ya después luego ya le apago. Aquí ya voy a sofreír ya el arroz. Aquí ya puse una cacerola a calentar, ya le pongo aceite y ya le agrego el arroz. Voy a cuidar a que no se vaya a quemar, voy a estarlo moviendo. Aquí las rajas con crema ya están, ya se derritió el queso, ya le voy a apagar. Aquí por este lado ya puse a cocer chícharos y zanahorias para el arroz. Lo puse a cocer antes porque si se lo agrego en el arroz así no se alcanza a cocer. Por este lado voy a moler un trocito de cebolla y un diente de ajo para el arroz. Bueno aquí ya el arroz ya se frió, ya le agrego lo que molí. Y ya enseguida le agrego las verduras que ya puse a hervir ahí. Aquí le voy a agregar un cubito de consomé de pollo y sal al gusto. Y ya lo tapo y ya lo dejo ahí a fuego bajo hasta que se cosa. Aquí ya tiene ya rato ya hirviendo ya el arroz. Antes de que se le seque el agua yo le muevo así para que se integren bien los chícharos, la zanahoria. No pasa nada, no se bate si uno le mueve así. Aquí el arroz ya se coció y ya está. Bueno amigos pues así es como quedaron las rajitas con cremas y con el arroz a la jardinera. De verdad quedan muy ricos y espero lo preparen. Para el segundo menú vamos a preparar chicharrón en salsa verde con papas. Aquí voy a pelar cinco papas y los voy a cortar en cuadritos. Aquí en la estufa ya puse dos cacerolas con agua a calentar. Bueno aquí ya le agrego las papas. Ahí los voy a dejar hervir y por otro lado pues ya le agrego los tomates. Y yo le puse tres chiles. Ahora sí que si a ustedes les gusta más picosa la comida pues le pueden agregar más chiles. Aquí las papas le puse tantita sal para que no se me deshagan. Bueno aquí ya los tomates ya se cocieron. Ya le apagué también las papas. Aquí ya voy a empezar ya a moler ya los tomates y ya también los chiles. En vez de agregarle el agua de los tomates le voy a agregar el agua de las papas. Y le pongo un puño de cilantro, un diente de ajo y un trozo de cebolla y ya lo muelo. Aquí en la estufa ya puse una cacerola, le agrego un chorrito de aceite y ya lo caliento. Y ya le agrego unas rodajas de cebolla para sazonar ahí la salsa. Y enseguida ya le pongo el chicharrón, le pongo así en trocitos. Aquí ya lleva ya rato ya hirviendo y me quedó un poquito espesa la salsa y le agrego un chorrito más de agua. Aquí ya está hirviendo ya el chicharrón, ya le agrego ya las papas y ya lo dejo hervir ahí. Aquí el chicharrón ya está, ya le voy a apagar. Y así es como quedó el chicharrón en salsa verde con papas y acompañamos con frijoles de la olla. Para el tercer menú vamos a hacer unos muslos asado y una ensalada de nopal y unos frijoles refritos. Aquí ya comienzo a cortar ya los nopales en cuadritos. Aquí ya puse una cacerola aquí en la estufa, ya le prendí y ya pongo ahí los nopales y ya lo voy a cocer con su propia baba. No le puse agua, le pongo un trozo de cebolla, un diente de ajo y le pongo sal. Aquí los nopales ya está, ya lo voy a escurrir. Aquí por este lado pongo a cocer un tomate y unos chiles para hacer una salsa. Aquí los muslos los voy a salpimentar ya para empezarlos a asar. Aquí ya puse a calentar un sartén y ya le pongo ya los muslos ya a asar. Y ya después luego ya lo tapo para que lo pongo a fuego bajo para que se alcance a cocer los huesitos que tiene ahí el muslo. Aquí ya voy a sazonar ya los frijoles, ya puse ahí un sartén con aceite, ya lo calenté y ya le pongo unas rodajas de cebolla, un diente de ajo y ya dejo que se queme el ajo y la cebolla y ya después le agrego los frijoles. Aquí ya se está asando ya el muslo y ya lo volteo y así hasta terminar. Aquí el ajo y la cebolla ya se quemó y ya le agrego ya los frijoles y ya los apachurro con un vaso. Ya le saqué ya el ajo y la cebolla que le había yo agregado. Aquí ya voy a hacer ya la ensalada ya de nopal. Aquí corto dos rábanos en cuadritos y corto un manojo de cilantro así finamente y también voy a cortar la mitad de cebolla finamente también. Ya se lo agrego ahí y ya después luego ya revuelvo todo bien. Sal ya no le puse porque cuando puse a cocer los nopales yo ya le había puesto sal, así que ya no le hacía falta sal. Y así es como quedaron estos ricos muslos con los frijoles y la ensalada y acompañamos con la salsita. Para el cuarto menú vamos a hacer una ensalada de atún. Aquí tengo cuatro latas de atún, una lata de chiles en vinagre, un paquete de galletas cracker, también lo pueden acompañar con saladitas, dos aguacate y dos huevos, dos zanahorias, tres papas, chícharos, mayonesa, crema, le pueden agregar crema y mayonesa de su preferencia. Aquí ya lavé ya las papas y las zanahorias y ahora ya los voy a pelar y ya los voy a cortar en cuadritos. Aquí voy a poner a cocer dos huevos. ¡Gracias! 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 Aquí ya puse una cacerola con agua a calentar y ya le agrego a ella las verduras. Y le pongo una cucharadita de sal y ya lo dejo hervir ahí. Aquí las verduras ya se cocieron y también los huevos. Aquí ya voy a comenzar ya a preparar ya la ensalada, ya puse ahí las verduras y ya le puse el atún, ya lo escurrí y ya le puse seis cucharadas de crema y le puse cuatro cucharadas de mayonesa. Ya revuelvo todo bien. Y corto en cuadritos los huevos cocidos y ya se lo agrego ahí en la ensalada. También le pueden agregar media cucharadita de mostaza. En este caso yo no tenía así que yo no le puse, pero eso es para que resalte un poquito más el sabor de la ensalada. Así es como quedó esta rica ensalada. Acompañamos con unas rodajas de aguacate y las galletas cracker y unos chiles en vinagre. Para el quinto menú vamos a hacer unas costillas con mole. Aquí compré un kilo de costilla de puerco. Aquí compré mole en pasta, es mole poblano con aconjolí. Ese mole sabe muy rico. Una cebolla. Vamos a preparar una taza y media de arroz. Aquí la carne ya la lavé bien. Aquí ya puse una cacerola con agua y ya está hirviendo, así que ya le agrego ya la carne. Le pongo un trozo de cebolla y sal al gusto. Aquí le voy a estar quitando esta espumita que le sale la carne. Esa espuma es de la sangre que le sale la carne. Así que se lo voy a estar quitando. Por este lado ya puse una ollita con agua para remojar ahorita el arroz. Aquí el arroz yo ya la lavé bien, aquí ya le agrego ya el agua ya caliente. Y ahí lo dejo unos 15 minutos y ya después luego ya lo oscurro. Antes de comenzar a hacer el arroz, aquí voy a poner a calentar 3 tazas de agua. Para que al momento de que ya esté mi arroz ya freído, pues ya le agrego el agua caliente para no bajar la temperatura del arroz. Aquí ya pongo una cacerola a calentar y le agrego aceite. Y ya le enseguida le pongo ya el arroz para empezarlo a freír. En lo que está el arroz ya friéndose, aquí ya voy a moler un trozo de cebolla y un diente de ajo. Y ya lo muelo. Aquí la carne ya se coció. Bueno, aquí el arroz ya se frió tantito, ya quedó un poquito cafecito. Aquí el agua del arroz ya está hirviendo. Aquí ya está ya el arroz, ya le agrego lo que molí. Y ya enseguida le pongo ya el agua caliente. Le agrego un cubito de consomé de pollo y le pongo sal al gusto. Aquí ya lo tapo y ya lo pongo a fuego bajo. Lo cambio de lugar porque en el otro lado prende un poquito más bajito y siempre ahí pongo el arroz para que se cose. Bueno, aquí el arroz ya lleva rato ya hirviendo. Aquí le muevo para que se deshaga bien el cubito de norseza que le puse. Y checo si está bien de sal y ya lo vuelvo a tapar. Ahí lo dejo hasta que se cose. Aquí ya voy a empezar ya a freír ya la carne. Ya pongo aquí una cacerola a calentar. Le pongo aceite. Y ya le agrego ya la carne para freírlo. Aquí la carne ya está frita. Lo voy a sacar de aquí para freír ahí el mole para que al momento de deshacer el mole no me estorbe la carne y se pueda deshacer mejor. Enseguida le pongo el caldo. Yo le agrego de caldo depende de lo espeso que quiera yo el mole. Aquí el arroz ya está. Ya le apagué. Aquí el mole ya lleva rato ya hirviendo. Ya le agregué ya la carne. Eso ya no lo vieron porque se me olvidó grabarlo. Pero pues ya le agregué ya la carne sin dejar de mover para que no se pegue. Y ya después luego ya le apago. Y así es como quedó este rico mole. De verdad queda muy rico. Espero lo preparen en su casita. Así es como quedó con el arroz. Bueno amigos espero les haya gustado este 5 menús. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. No se les olvide regalarme un like, comentar, suscribirse al canal y activar la campanita. Y nos vemos en un próximo video. Bye. 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 Gracias.